Así es mi gente, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera más la plataforma número uno para usted estudiar y aprobar su examen de manejo del estado de Nueva Jersey y otros estados también estamos en vivo en Facebook y también estamos en vivo en Instagram, Instagram, mentira, YouTube, se me fue la guagua, Instagram, ok, nos estamos escuchando perfecto, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera más señoras y señores, vamos a estudiar el examen de manejo del estado de Nueva Jersey, el examen de manejo de Nueva Jersey en esta que es la plataforma número uno para usted poder aprobar sus exámenes, denle like al video e inmediatamente llegue, que esa es la forma en la que usted le dice el algoritmo que usted existe, así es que antes de comenzar lo primero que quiero que hagan es Julio Herrera más, sígame por ahí, ¿sabe por qué me va a seguir por ahí? No simplemente por seguirme, sino porque si me sigue por Julio Herrera más, yo le voy a enviar automáticamente, tengo un bot programado, un bot sumamente inteligente que le va a mandar 24 horas al día, 7 días a la semana, las preguntas que usted necesita para aprobar su examen de manejo del estado de Nueva Jersey y ahí le van a aparecer varias opciones, lea el bot y si le dice opción 1, dele a opción 1, si le dice opción 2, dele a opción 2, y así está todo, ahí está todo, mire todo lo por lo que usted me puede escribir, está ahí, en Julio Herrera más, mírelo ahí, Julio Herrera más, ahí está el examen de manejo de Nueva Jersey, Nueva York, California y otros estados, el examen de manejo práctico, cómo hacer su cita, este, los videos de la ciudadanía, los videos de inglés, todo está ahí en el bot, inmediatamente usted escriba, lea lo que el bot le va a decir, las instrucciones y el bot le va a decir que si usted quiere el examen de manejo de Nueva Jersey, si por ejemplo, le dé al número 1, un ejemplo, verdad, si usted quiere el examen de manejo, que le dé, por ejemplo, este, al número, al número, al número 2, y así, entonces usted tiene que hacer lo que el bot le está diciendo, para que no haya ningún tipo de problema, ¿verdad? Bien, señoras y señores, vamos a comenzar de inmediato, recuerden que son 50 preguntas, usted va a contestar conmigo las preguntas que más salen, y así va a aprobar su examen, comenzamos de inmediato y esto dice así, Pregunta número 1, conducir distraído es, a, muy inusual, b, una conducta demasiado riesgosa, c, nada, pero nada, de qué preocuparse, y d, no menos peligroso que conducir bajo la influencia de cualquier, eh, perdón, no menos peligroso que conducir bajo cualquier otra condición, o sea, no importa, dele para allá, ¿cuál es la respuesta correcta, gente bella y hermosa, seguidores de esta plataforma, a ver, quiero ver todo el mundo contestando, a, b, c, o, d, correcto, la respuesta correcta es la b, una conducta demasiado riesgosa, pero de por dios, claro que es una conducta demasiado riesgosa, eso es una conducta demasiado riesgosa, si usted está, o perdón, si usted ve esta señal negra con amarillo, si usted ve esta señal negra con amarillo, ¿verdad?, ¿qué significa eso?, amarillo, a, el camino a la derecha es solo para tráfico de un solo sentido, b, debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción, c, baja la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo, y d, hay una intersección más adelante, a la derecha, ¿qué dice el público?, vamos a ver mi gente de Facebook, por favor, compartan el video, veo que hay dos personas que ya, eh, compartieron el video, así que, por favor, sigan compartiéndolo, mi gente de Facebook, compártanlo en todos sus grupos, mi gente de YouTube, en este mismo momento, por favor, denle like al video, activen la campana de notificaciones para que YouTube le siga recomendando mis videos, mientras más like usted le da a mis videos, más YouTube le recomienda los videos, y también, eh, denle like, déjame ver, denle like, activen la campana de notificaciones, y suscríbanse, porque así le van a aparecer más videos de Julia Herrera más, para usted poder aprobar su examen, por Dios, entonces, la respuesta correcta, ¿cuál es?, ¿qué dice el público?, veo mucha gente diciéndome que la A, ay, 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 Dios mío, ¿pero cuánta gente diciéndome que la A?, de dinosaurio lo pusieron, de dinosaurio, ¿qué pasó ahí?, huevo, no, qué triste me siento, así empezamos hoy, señores, con ustedes poniendo huevo, la respuesta correcta es, si usted ve esta señal negra con amarillo, eso significa que baje la velocidad, porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo, eso es lo que es, eso es una advertencia, por Dios, baje la velocidad, porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo, pero de por Dios, hay muchos que acaban de perder el ser un dios del Olimpo en este momento, eh, ultra Dios, pero siguen siendo dioses, si no ponen más de tres huevos, siguen siendo dioses, ¿ok?, antes de ir en reversa, usted debe, antes de ir en reversa, usted debe, somos 60 gente en YouTube y solamente, solamente 23 like y eso, no, 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 antes de continuar, quiero que todo el mundo me ponga atención aquí, vamos a ver, miren, miren, este es el video, ¿verdad?, miren si ahí, esos son ustedes, 60 personas, miren si ahí, ¿verdad?, denle aquí a la X, a esa X que está ahí, luego le dan aquí el botón de like, mírenlo aquí, el botón de like, mírenlo aquí, like, le dieron like, y luego le dan aquí donde dan los comentarios, en el like chat de nuevo, entonces, miren, le dan aquí a la X, para ocultar los comentarios, tenemos que arreglar eso, mi gente de YouTube, ayúdenme, que yo solo no puedo, yo necesito de ustedes, entonces, después que ustedes le dan a la X, le dan aquí al botón de like, mírenlo ahí, botón de like, y luego donde dice live chat de nuevo, X, para ocultar los comentarios, mírenlo ahí, X, ahí ocultan los comentarios, luego le dan aquí al botón de like, mi gente bella y hermosa, y luego le dan donde dice live chat, por favor, hagan eso ahora mismo, ayúdenos a llevar este video rápido a 100 likes, cuento con ustedes, así que por favor, ayúdenme ahí, mi gente de YouTube, antes de ir en reversa, usted debe, A, confiar en sus espejos, a ver si está despejado para continuar, B, encender sus luces, C, abrir la puerta, para verificar que esté despejado, y proceder, y de, girar la cabeza, y mirar por el espejo retrovisor, ¿qué dice el pulga?, vamos a ver, ¿qué dice el pulga?, felicidades a toda la gente, que aprobaron su examen, el día de hoy, señores, muchísima gente aprobó su examen, el día de hoy, me enviaron muchísimas personas, por Instagram, diciéndome, Julio, aprobé el examen, primero gracias a Dios, y luego a tus videos, señores, es una bendición, me alegra muchísimo, que hayan aprobado su examen, sigan por favor, recomendando esta plataforma, para que sigamos siendo, el número uno en Nueva Jersey, y no es que yo lo diga de boca, escriba, en YouTube, examen de manejo Nueva Jersey, tiene que aparecerle, un servidor de primero, ¿saben por qué?, porque Dios lo quiso así, ya que todo el mundo, está probando con estos videos, y es totalmente gratis, así que suscribas, y dale like al video, la respuesta correcta, antes de ir en reverso, usted debe girar la cabeza, y mirar por el espejo retrovisor, mire, antes de usted, ir en reverso, usted va a poner la mano detrás, del asiento del pasajero, y mira, pone su mano aquí, y mira, para atrás, gira la cabeza, y mira por el espejo retrovisor, y hace su reversa, eso es lo que tiene que hacer, entonces, girar la cabeza, y mirar por el espejo retrovisor, las señales en forma de banderín, usualmente, ¿qué indican?, las señales en forma de banderín, usualmente indican, a, zonas de no adelantar, perdón, perdón, puse un huevo, zonas escolares, B, zonas de no adelantar, C, límites de velocidad, y D, cruces de vías de ferrocarril, ¿qué dice el público?, a ver, ¿qué dice el público?, que no se miran bien, la letra de las preguntas, dice Belén Sandoval, eso es porque, tu latencia de tu internet, está fallando, mi querido, tienes que salir del video, si no se te está viendo bien, reiniciar, el YouTube, entrar de nuevo al video, y se te va a ver bien, lo que pasa, que como el video es en vivo, la compensación de la, de la, la compensación de la latencia, de tu internet, no está permitiendo, que se vea, en tiempo real, entonces, se descompensa, para que tú no pierdas, la imagen que estás viendo, algo técnico, por ahí, dice, take three to peel, the tea, que se ve muy bien, Julio, ok, se ve muy bien, muchas gracias, Josmar Flores, por ese aporte, que me acabas de hacer, por sale, esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama, felicidad, gracias por ese aporte, querido, te lo aprecio mucho, bendiciones para ti, para tu familia, gracias Josmar Flores, por tu aporte, querido, te lo aprecio mucho, las señales, en forma de banderín, usualmente, indican, zonas de no adelantar, zonas de no adelantar, ok, usted no puede adelantar ahí, usted está manejando, cuesta arriba, en una colina, y se está acercando, a un camión pesado, por detrás, usted debe saber, que el camión, está viajando, a una velocidad más lenta, que el límite de velocidad, estipulado, b, que puede que no pueda adelantar, al camión, de forma segura, c, que puede que no pueda adelantar, legalmente al camión, d, todas las anteriores, son correctas, que dice el público, que dice el público, que dice el público, que dice el público, obliga, dicen que la D, ¿verdad? Dicen que, ¿ustedes están seguros, que es la D? ¿Ustedes meterían la mano, el fuego por la D? Dígame, sean sinceros, ¿ustedes meterían la mano, el fuego por la D? ¿Eh? Dígame, dígame, ustedes son de los míos, ¿verdad? Muchas gracias, Josmar Flores, por tu aporte, por ser, lo recibí querido, gracias, te lo aprecio mucho, ¿ustedes meterían la mano, el fuego? Dígame ahí en los comentarios, todo el mundo, dígame, dígame, ¿meterían la mano, el fuego por la D? ¿Lo harían? ¿Lo harían? ¿Sí o no? Dígame. Aneudi, tú no meterías tu mano, al fuego, Aneudi García, no meterías tu mano, al fuego por la D. Bueno, Aneudi, ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Aneudi, caíste en mi trampa, caíste en mi trampa, Aneudi, en mi trampa, porque sí, Aneudi, es la D, Aneudi, 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 era la D, no te dejes engañar, por tu bolito sexy, de las poesías, ya sabes cómo soy, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Usted está manejando, cuesta arriba, en una colina, Aneudi, y se está acercando, a un camión pesado, por detrás, Aneudi, usted debe saber, Aneudi, que el camión, puede estar viajando, a una velocidad más lenta, que el límite de velocidad, estipulado, que usted puede, que no pueda adelantar, de manera segura, el camión, Aneudi, y que puede, que no pueda adelantar, legalmente, el camión, Aneudi, todas las anteriores, Aneudi, son correctas, así es que, mi querido Aneudi, te llevo en mi corazón, eso se llama, gancho, mira, a mí me encantan esos ganchos, directo al estómago, usted está implicado, o implicada, en un accidente, y otra persona, está herida, usted debe, A, sacar los heridos, de la escena, inmediatamente, B, dice Aneudi, eso es un gancho, un ganchazo, Aneudi, B, siempre dejar a los heridos, donde están, C, no mover a los heridos, innecesariamente, mantener a los heridos, calientes, y administrar, primeros auxilios, y D, alejarse de los heridos, que usted debe hacer, mi gente de YouTube, denle like al video, somos 91, y todavía no hay 100 likes, digo, no hay ni 70 likes, así que por favor, denle like al video, mi gente, de shoot off, la respuesta correcta, es la C, usted está implicado, en un accidente, y otra persona, está herida, usted debe, no mover a los heridos, innecesariamente, mantener a los heridos, caliente, y administrar, primeros auxilios, eso es lo que debe hacer, para prepararse, para cualquier cosa, que aparezca, más adelante en el camino, que usted debe hacer, para prepararse, para cualquier cosa, que aparezca, más adelante en el camino, usted, debe, a, revisar continuamente, todo el camino, y las cunetas, o la, como le dirían en México, a eso, las banquetas, no sé, B, fijar fijamente, mirar fijamente, hacia adelante, todo el tiempo, C, manejar con su pie izquierdo, descansando, ligeramente, sobre el pedal de freno, y D, mantenerse enfocado, en el centro del camino, que dice el público, a ver, que dice el público, están aprendiendo, díganme, están aprendiendo algo nuevo, de qué, de dónde es mi público, y de dónde, cuáles países, quiero saber, quiero saber, la respuesta correcta, oh, pero yo veo gente, poniéndome que la vea, y qué pasó, pero usted está, usted está de huevo en huevo, oye, no mi gente, es la A, para prepararse, para cualquier cosa, que aparezca, más adelante, en el camino, usted debe necesariamente, revisar continuamente, el camino, y las cunetas, eso debe hacer, eso debe hacer, veo gente aquí, del Salvador, de México, veo gente de Colombia, veo gente de Venezuela, oye chamo, qué pasó, vale, este, sí, estoy practicando, con tus videos, tengo examen, en noviembre, te irá muy bien, querida Janet, ya vas a ver, ya vas a ver, vas a ver, qué significa, esa señal, ahí no me voy a detener, mucho, no, porque ustedes saben bien, que eso, significa, que usted tiene que dar vuelta, ya sea a la derecha, o a la izquierda, eso se llama, una intersección, en Y, o Y, o Y, Y, sí, intersección, intersección, en Y, ahí tiene que dar vuelta, ya sea a la derecha, o a la izquierda, siguiente, conducir significativamente, por debajo del límite, de velocidad, es, A, ilegal, B, inteligente, C, seguro, y D, opcional, que dice el pulga, la A, ilegal, 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 ilegales, conducir significativamente, por debajo del límite, de velocidad, es, ilegal, la morena, pide, una flecha pintada, en el pavimento, significa, una flecha pintada, en el pavimento, significa, que, voy a hacer, Eugenia, tú eres de Cuba, que, hola, tengo gente de Cuba, aquí, que rico, tuve por Cuba, bello país, precioso, ay, una flecha pintada, en el pavimento, significa, que, a, los conductores, en ese carril, pueden hacer, el movimiento, indicado por la flecha, si eligen hacerlo, si eligen hacerlo, b, los conductores, en ese carril, deben hacer, el movimiento, indicado por la flecha, pero, solo si, el semáforo, no está funcionando, c, los conductores, en ese carril, deben detenerse, siempre, siempre, antes de hacer, el movimiento, indicado por la flecha, y d, los conductores, en ese carril, deben hacer, el movimiento, indicado por la flecha, y deben seguir, las instrucciones del semáforo. ¡Quille el pública! ¡Quille el pública! Si no me quieres, ni modo. De amor, no voy a morirme. Pedro Infante, grande, grande. La respuesta correcta es la D. Una flecha pintada en el pavimento. Significa que los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha y deben seguir las instrucciones del semáforo. Claro, si usted ve una flecha en el pavimento que gira a la derecha o a la izquierda, usted sabe que eso es que usted tiene que girar a la derecha o a la izquierda, ahí en esa flecha. Por algo está pintada. Por algo está pintada. Esta pregunta sale mucho. Atención. ¿Es ilegal que una persona menor de 21 años... Perdón, perdón, perdón. Se me chispó, tío. ¿Es ilegal que una persona de 21 años o más... O más... 21 o más... Que conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre? O BAC. BAC significa Blood Alcohol Content o contenido de alcohol en la sangre. ¿Verdad? ¿Es ilegal que una persona de 21 años o más... Conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre de... A. 0.05% B. 0.08% C. 0.02% Y D. 0.10% ¿Qué dice el público? Pregunta de examen esta, ¿ok? Hoy fue mi tercera vez y pasé. Dice Sagitario Cabrera. Si no me quieres, ni modo. Bendiciones para ti. Súper. Suerte a todos. Porque Julio es genial, güey. Muchas gracias. Bendiciones. La respuesta correcta es ilegal. Que una persona de 21 años o más... Conduzca con alcohol de un 0.8%. Miren, en el examen, pónganlo así mismo, ¿eh? Pónganlo así mismo, miren. Miren, así lo van a poner. 0.08% Ponganlo así mismo. No pongan 0.8%. No es lo mismo 0.8% que 0.08. ¿Ok? Deben saber eso. No es lo mismo 0.08% que 0.8%. Mucha gente falla en el examen porque le aparece 0.8% y 0.8%. No, ustedes no. Ustedes lo van a poner bien. Yo sé que sí. Van a poner 0.08%. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok. La persona que aprobaron su examen, por favor, acuérdense de su julito sexy de las poesías. La forma en la que esta plataforma sobrevive y que yo haga video de lunes a lunes a las 12 del día es haciendo un aporte por el 732-407-2066. 732-407-2066. 732-407-2066. Ese es mi CEL para aporte. Si usted aprobó su examen, si usted se siente que ha aprendido mucho o usted quiere colaborar con esta plataforma para que este servidor pueda seguir ayudando a más personas a aprobar su examen, por favor, haga un aporte. 732-407-2066 es la forma en la que esta plataforma se sostiene. No soy una institución del gobierno, no trabajo para DMV, soy una persona igual que ustedes que decidió dedicar su tiempo a ayudar a los demás a aprobar su examen porque la licencia es algo muy, muy importante en este país. Y por eso estoy aquí. Si usted quiere colaborar, por favor, hágalo de la mejor manera que está haciendo un aporte por CEL. O por aquí mismo por YouTube o este, bueno, así por YouTube y por CEL. Todavía no tengo Facebook activado para poder hacer aportes. Así que ya saben. Gracias, se lo agradezco de antemano. Siguiente pregunta. Esta señal, ¿qué significa? Se la voy a dar porque eso es Yield. Tenemos mucho que no buscamos a nuestra amiga España por aquí. Déjame ver. Spain. ¿Dónde está España? A ver, Dios. España bella y hermosa. Dios. Déjame ver. Ok. Translate. Ok. Vamos a ver. España. ¿Qué significa? Muchas gracias, Isamar Cabrera. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. Isamar, eres grande. Isamar, gracias por ese aporte. Te lo aprecio mucho. No sabes cuánto te lo aprecio. Bien. ¿Esto qué significa, mi querida España? Que teníamos mucho que no te escuchábamos por aquí. Ceder el paso. Mi Julito sexy de las poesías. Ay, tan bella ella. Ceder el paso significa ceder el paso. Cuando vean esta señal que dice yield, yield, significa ceder el paso. Yield significa ceder el paso. Esta señal significa, baje la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario. Y cuando usted baja la velocidad y se prepara para detenerse si es necesario, ¿qué está haciendo? Está cediendo el paso. Cediendo el paso para que los demás crucen. ¿Ok? ¿Qué significa esta señal? Reserved parking. Reserved parking. Reserved parking. Eso significa parqueo reservado. Parqueo reservado. Se las voy a dar. Los estacionamientos o los espacios de estacionamiento. ¿Verdad? Los espacios de estacionamiento. Están reservados para personas. A ver, aquí un segundito. Me está dando un pequeño. Ok, aquí. Ah, tú ves, eso era. Los espacios de estacionamiento están reservados para personas con permisos de estacionamiento para discapacidad. En otras palabras, eso es, cuando usted ve a esa persona ahí con una sillita de ruedas, eso es un parqueo reservado para personas discapacitadas de algún tipo de discapacidad, como que no pueden caminar bien o que etcétera, para tener acceso más fáciles a los lugares públicos o privados. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración, ¿qué debe hacer? A. Debe cederle el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. B. Tiene el derecho de paso. C. Puede forzar su entrada al tráfico. Y D. Puede asumir que otros conductores cambiarán de carril para hacerle espacio. A. Debe cederle el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. A. Debe cederle el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. En otras palabras, tengo aquí mi Cybertruck de Tesla. Soy enfermo con los Tesla, señores. Y este es mi otro Tesla chiquito. Yo increíble a mi 35 años, casi 36, jugando carritos todavía. Para que ustedes aprendan. Yo soy feliz con eso. Esto es un carrito de mi hijo, pero bueno. Ya yo lo he cogido para mí, para enseñarle a ustedes. Bien, miren. Supongamos que estos son los vehículos de la interestatal, ¿verdad? Cuando usted va a entrar a ese tráfico de la interestatal, usted va a entrar a ese tráfico de la interestatal, usted tiene que cederle el paso a todos los vehículos que ya están en la interestatal. Usted no se puede meter a la interestatal de golpe porque va a tener un accidente. Antes de entrar a la interestatal, usted tiene que cederle el paso a todos los vehículos que van. Y cuando ya pasen, entonces usted entra y va a la misma velocidad que los vehículos que están en la interestatal. Eso es lo que está diciendo esta pregunta aquí. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. ¿Ok? Bien importante eso. Todos los que quieran las preguntas que más salen, ahí está mi Instagram. Escríbanme que ahí el bot les va a contestar de manera automática 24 horas al día por Instagram le va a contestar. Y por Facebook también. Por Facebook también. El bot está automatizado para Facebook e Instagram. Si es que pueden tener todas las preguntas por ahí automáticamente sin que yo esté presente. Si quiere salir de una autopista pero se pasó la salida, ¿qué debe hacer? A. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí. B. Dar vuelta en U por el medio. C. Estacionarse en la cuneta y manejar en reversa hasta la salida. Y D. Parar a un oficial de policía para que lo escorte a la salida. Ay, el rey de España. O de Inglaterra. ¿Cuál es la respuesta que dice el Pública? Ay, ¿qué dice el Pública? Julio, tú sí estás flaco. Señores. Eso es el té y el café que me estoy tomando. El que lo quiera, escríbame por Instagram. Todo es por Instagram, señores. Por Instagram. O por Facebook. Más por Instagram. Si quiere salir de una autopista pero usted pasó la salida. Usted tiene que salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí. Es la A. Los vehículos de emergencia, se las voy a dar esta. O sea, tienen derecho de pase cuando usan sus sirenas, bocinas y luces rojas o azules. Tienen derecho de pase. Pueden usar un megáfono. Muévanse de la autopista, todo el mundo. Atención, muévanse. Pueden seguir. Pueden seguirse los unos a los otros. O sea, todos los vehículos de emergencia se pueden seguir uno a otro por detrás y no importa. No pasa nada. Y todas las anteriores son correctas. O sea, que la D es la respuesta correcta. O sea, los vehículos de emergencia son ultra dioses del Olimpo. O sea, que hacen lo que quieran. ¿Esta señal qué significa? A. Vehículos en cuatro carriles más adelante. B. Autopista dividida más adelante. C. Tráfico de doble sentido más adelante. D. Intersección más adelante. ¿Qué dice el Pública? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Mi gente de YouTube, solamente faltan 15 likes para llegar a los 100 likes. Por favor, la gente que acaba de llegar, denle like en este preciso momento. Mi gente de Facebook, sigan compartiendo y dándole like al video en Facebook. Y la gente de YouTube, denle like ahora mismo. ¿Esta señal qué significa? Tráfico de doble sentido más adelante. Un tráfico de doble sentido que usted va a entrar en una doble vía. Posiblemente usted está manejando en una vía. Y va a entrar en una calle de doble vía. Una flecha roja en un semáforo. Ahí el semáforo, ¿verdad? Con una flecha roja. ¿Qué significa? A. Que usted debe continuar lentamente a través de la intersección. B. Que usted debe detenerse y luego continuar cuando la vía esté despejada. C. Que usted debe detenerse y esperar hasta que la luz verde o flecha verde aparezca. Y D. Que usted podrá dar vuelta en la dirección en la que empuja la flecha, en la que apunta la flecha roja. Perdón. ¿Qué dice el Pública? La C. Usted debe detenerse. Una flecha roja en un semáforo significa que usted debe detenerse y esperar hasta que la luz verde o flecha verde aparezca. Buenísimo eso. Usted está manejando tras otro vehículo, ¿verdad? Usted está manejando tras otro vehículo. Usted está ahí detrás. Entonces usted se da cuenta que el conductor está manejando con una mano. El tipo, un bacano. Él está manejando con una sola mano ahí. ¿Cómo le dirían en México a un tipo que se la cree que se la sabe todas? Y en sus países, en Colombia, en Ecuador, Salvador, en Venezuela. ¿Cómo le dicen? En República Dominicana ese es un tipo que cree que es un bacano. Un bacano, que él se la sabe todas. Y va ahí manejando con una sola mano. El tipo va hablando con el pasajero, como que él sí. Y entonces, usted como conductor, ¿qué debe hacer? A. Usted sabe que tiene que dejarle más espacio a ese loco viejo. B. Sabe que el conductor, sabe que el conductor en el vehículo está reduciendo su margen de seguridad al estar distraído. C. Usted sabe que debe evitar ese mal hábito. D. Y D. Todas las anteriores. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es la D. Usted sabe que tiene que hacer todo lo que está ahí. Usted ve un loco viejo que está manejando y reduciendo su margen de seguridad. Mirando al pasajero. Manejando con una mano. Usted sabe que debe dejarle espacio a ese vehículo. Usted sabe que el conductor en ese vehículo está reduciendo su margen de seguridad al estar distraído. Usted sabe que debe evitar ese mal hábito. Todas las anteriores son correctas. Cuando cambia de carriles en una autopista. A. Siempre señalice un cambio de carril. B. Revise los espejos retrovisores internos y externos. C. Revise su punto ciego al mirar sobre su hombro. Y D. Todas las anteriores son correctas. ¿Verdad que sí? Todas las anteriores son correctas. Muy bien. Muy bien. Cuando estacione cuesta arriba o cuesta abajo. Cuando estacione, perdón, cuesta arriba en un bordillo. Mira, así cuesta arriba. Así. Supongamos que mi mano es el bordillo. Cuando estacione cuesta arriba en un bordillo. Usted debe poner el freno de estacionar. Y. ¿Qué debe hacer? A. Mantener las ruedas traseras contra el bordillo. O sea, la rueda trasera, la de atrás contra el bordillo. Vamos a suponer que mi mano es el bordillo. B. Mantener las ruedas delanteras rectas. Así. El bordillo está ahí y el vehículo está recto. C. Girar el volante en dirección contraria al bordillo. O sea, este es el bordillo y esta cuesta arriba el vehículo. ¿Verdad? Entonces, las gomas en vez de estar hacia el bordillo, están fuera del bordillo como para la calle. Girando para la calle. Este es el bordillo y la rueda está fuera del bordillo. Y la D. Girar el volante en dirección del bordillo. ¿Qué dice el público? Veo gente poniéndome que la C. ¿Ustedes darían su vida por la C? ¿La darían? Veo gente poniéndome que la A. ¿Usted daría la vida por la A? Dígame. ¿Darían su vida por la A? ¿Ustedes agarrarían su brazo? ¿Y derramarían todo su líquido vital por defender su respuesta? ¿Eh? Dígame. Todo lo que están diciendo que la C. ¿Ustedes la defienden? Dice Vladimir que él da la vida por la C. Dice, take three to spill the tea. ¿Qué nombre más culto tiene? Que la C, 100%. ¿Ustedes darían su vida por la C? ¡Oh! ¡Oh! Ustedes darían su vida por la C. ¡Oh! ¡Bien! Es la C. Cuando estacione cuesta arriba en un bordillo, debe poner el freno de estacionar y girar el volante en dirección contra el bordillo. No cayeron en gancho, ¿eh? Ustedes son unos tigres, ya. ¡Ah! No caen en los ganchos de su bolito sexy de las poesías. Bien, está bien ahí. Ustedes ya, ustedes, ¿no? Ustedes están... Ustedes son... No duro. Es mejor mantener un área de colchón. Es mejor mantener un área de colchón. ¿Quién no sabe qué es un área de colchón a esta altura? ¿Es mejor mantener un área de colchón a solo en la parte trasera del vehículo? B. En la parte derecha e izquierda... En la parte derecha e izquierda de su vehículo. C. Solo frente al vehículo. Y D. En todos los lados del vehículo. Para los que no sepan, el área de colchón es el espacio que usted deja delante, de lado y detrás de su vehículo. O sea, el espacio. Para que otro vehículo no venga y lo choque. Usted tiene un espacio que se llama colchón. Ese es el colchón. Para que no choquen. O sea, un espacio. Una distancia. Para que usted no choque con el vehículo. Ese es el colchón. El colchón. Entonces, lo mejor es mantener un área de colchón en todos los lados. En los lados, detrás, por adelante, por arriba, por abajo. Wicked y Wicked. Es la D. Todos los lados del vehículo. Esta señal no nos paramos mucho. Y ustedes saben que eso es resbalador. ¿Por qué yo digo resbaladoso? Resbaloso. 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 Yo digo resbaladoso. Resbaloso cuando está húmedo. Resbaloso. Al aplicar la fórmula de prevención de choques, el conductor debe estar alerta, preparado y... A. Ser prudente. B. Actuar a la defensiva. C. Conducir bien. Y de actuar a tiempo. ¿Qué dice el público? Resbaladizo. ¿Puede ser, Carla? Oh, Carla. Mi amiguita, Carla. Miren a Carlita por ahí. Hola, Carla. Carla Portillo. La respuesta correcta. Pues la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Ay, yo quiero una camioneta de esta cuando salga. Todavía no ha salido. Eso de la Tesla. Va a salir en 2024, creo. Se llama Cybertruck. Quiero una camioneta de esas. Dios santo. Yo quiero mucha vaina, pero el dinero no alcanza. La respuesta correcta es la D. Al aplicar la fórmula de prevención de choques, el conductor debe estar alerta, preparado y actuar a tiempo. Actuar a tiempo. ¿Ok? Esa es la fórmula de prevención de choques. El conductor debe estar alerta, preparado y actuar a tiempo. La fórmula de prevención de choques. Si en el examen le sale. Ven acá. ¿Cuál es la fórmula de prevención de choques? Estar alerta, estar preparado, que es lo mismo, y actuar a tiempo. Estar alerta, estar preparado y actuar a tiempo. Estar alerta, estar preparado y actuar a tiempo. Estar alerta, estar preparado y actuar a tiempo. Sumamente importante esa pregunta. Por eso les hago tanto énfasis. Los límites de velocidad estipulados muestran 25 millas por hora. Ustedes saben, se la voy a dar. Que esa es la velocidad máxima segura bajo las condiciones ideales del camino y el clima. 25 millas por hora. Esa es la velocidad máxima segura bajo condiciones ideales del camino y el clima. ¿Cuál de las siguientes luces indican que usted debe bajar la velocidad y seguir con cuidado en una intersección? ¿Cuál de las siguientes luces indican que usted debe bajar la velocidad? ¿Cuál de las siguientes luces indican que usted debe bajar la velocidad y seguir con cuidado en una intersección? Sección A. Amarillo parpadeante. B. Rojo parpadeante. C. Amarillo. B. Chapkoiller B. Rojo parpadeante. Y D. Rojo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es Amarillo parpadeante, señoras y señores ¿Cuál de las siguientes luces Indican que usted debe bajar la velocidad Y seguir con cuidado en una intersección Cuando usted ve el semáforo así, mire Amarillo, pero no amarillo fijo Sino amarillo parpadeando así Usted sabe que Eso indica que usted tiene que bajar la velocidad Y seguir con cuidado en la intersección Amarillo parpadeante Si alguien consumió bebidas Ay, esta pregunta es muy importante Esta pregunta es muy importante Si alguien consumió bebidas alcohólicas ¿Qué le ayudará A sobreponerse A la influencia de esas bebidas? A Jugo de naranjilima, rico Cafecito caliente C Aire fresco Y D El tiempo ¿Qué dice el público? Jugo de naranjilima, 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 jugo de naran el tiempo si alguien consume bebidas alcohólicas lo único que le ayudará a sobreponerse de esas bebidas es el tiempo mucha gente pone que café caliente que no sé que una cosa no señores no es el tiempo si usted necesita bajar la velocidad mientras maneja en un camino resbaladizo resbaladizo tengo problemas con esa palabra lo primero que usted tiene que hacer es a frenar de forma firme de quitar el pie del acelerador se utilizar el freno de estacionamiento y de frenar poco apacó cuál es la respuesta correcta que dice el público que el público la respuesta correcta aquí obviamente gente es la ve quitar el pie del acelerador señoras y señores eso es lo que usted tiene que hacer quitar el pie del acelerador cuando usted usted necesita bajar la velocidad mientras maneja en un camino resbaladizo lo primero que tiene que hacer es quitar el pie del acelerador eso es pura lógica eso no de eso no esa pregunta no tiene no tienen señores pero por dios usted usted necesita bajar la velocidad que usted va a ser quitar el pie del acelerador usted necesita bajar la velocidad quita el pie del acelerador eso se cae de la mata vamos a ver gente en una intersección de tren ligero siempre esta pregunta es muy importante en una intersección de tren ligero siempre a mire a ambos lados antes de cruzar las vías del tren b preste atención y obedece las señales de tránsito se comparte el camino con peatones y ciclistas y de todas las anteriores que dice el público veo gente poniéndome que la gris vargas gris vargas que me has puesto un huevo de dinosaurio mi querida gris que ha pasado ahí mi querida gris la respuesta correcta es la de en una intersección de tren de tren ligero siempre mire a ambos lados antes de cruzar las vías preste atención y obedezca todas las señales de tráfico comparte el camino con peatones y ciclistas todas las anteriores son correctas que todas las anteriores son correctas esta pregunta sale mucho en el examen atención aquí por favor ojo atención con todas las preguntas que tienen que ver con alcohol en el examen eso es sí o sí que sale si tiene un invitado que comienza a conducir después de conducir demasiado si tiene un invitado en su casa verdad te hizo una fiesta un party todo el mundo bebiendo bailaron unos merenguitos reggaeton dembow salsa bachata y la cosa está buena papá papá y la gente sigue bebiendo y la cosa está buena un pan de repente está todo el mundo borracho su invitado se puso borrachísimo o borrachísima entonces si tiene un invitado que comienza a conducir después de consumir demasiado alcohol en su hogar usted a usted tiene que seguir a ese invitado en su vehículo verdad para asegurarse de que esté a salvo verdad ve usted debe hablar con ellos por teléfono para que lleguen a su destino verdad ah no dime todo bien te siente mareado si no sé ya usted no es responsable de eso ya no son responsables de su comportamiento mientras ellos están borrachos usted ya yo estaba en mi casa estaba viendo pero yo tengo que ver con eso ellos se fueron verdad y de usted puede considerarse legalmente responsable no verdad que no porque usted va a considerarse legalmente responsable porque no o si o si díganme díganme quiero saber qué opinan ustedes darían la vida lo que están diciendo lo que están diciendo que que la de dice sebastián la de manín se dominicano carajo tema dominicano que el plátano ustedes darían su vida por por decir que en la de de verdad díganme 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 de verdad usted está de acuerdo con eso no mentira así es la de si tiene un invitado que comienza a conducir después de consumir demasiado alcohol en su hogar usted puede considerarse legalmente responsable legalmente responsable se asustaron verdad la mentira es la de la señal es color naranja son las señales color naranja son a señales de trabajo yo no voy a abundar mucho en eso son señales de trabajo cada vez que usted vea mire un poco de a orange science orange work science ok miren la de orange road work science vamos a ver ok miren cuando usted vean señales así de color naranja color naranja todas las señales de color naranja son señales de trabajos en el camino ok de personas que están trabajando Tú sabes, básicamente personas que están haciendo construcciones Arreglando una carretera, etcétera Cuando vean señales de color naranja Ya ustedes saben que esas son señales de construcción ¿Verdad? Cada señal en el tránsito tiene un significado Las señales de color naranja son señales de zonas de trabajo Las señales amarillas ¿Qué me dicen los comentarios de qué son las señales amarillas? Vamos a ver Las señales amarillas, ¿qué son? Vamos a ver, quiero todo el mundo contestándome ¿Qué son las señales amarillas? Vamos a ver Mis estudiantes Si usted escribe advertencia ahora mismo Le va a aparecer un triangulito amarillo Advertencia significa el amarillo en señales de tránsito Todo lo que es amarillo es advertencia Lo rojo significa peligro Lo amarillo como lo vieron aquí Significa advertencia Lo naranja como lo vieron aquí Son señales de zonas de trabajo Amarillo, advertencia Naranja, zonas de trabajo Rojo, peligro Verde significa guía Blanco significa regulación Cada señal Cada señal tiene un significado en el tránsito Y no está puesto ahí por estar Es una psicología de colores implementada en el tráfico Que se le graba en la psique En la psiquis Para que usted se la memorice Amarillo, advertencia Amarillo, advertencia Naranja, zonas de trabajo o construcción Rojo, peligro Blanco, regulatoria ¿Cuál era la otra? Verde, señales de guía Que le guían en la autopista Todas las señales verdes que ustedes ven Que le dicen por ejemplo Tal pueblo a tal distancia Esas son de guía Tienen que memorizarse eso Seguimos con el alcohol Atención a todas las preguntas de alcohol Si usted bebe alcohol socialmente Usted está ahí con los amigos de usted Una musiquita Y por ahí que viene ahora la temporada navideña Usted bebe alcohol socialmente ¿Qué le ayudará a usted a garantizar la seguridad al manejar? A Beber café Antes de manejar B Ir a casa con un amigo que no haya bebido Tú engancha esta pregunta Atención C Tomar una ducha fría antes de manejar Y D Dejar de beber media hora antes de manejar Que dice el público Gracias a toda la gente peruana Y mexicana que me dieron cariño Estuve por ahí Por un restaurante Ahí en Paseig No recuerdo cuál No recuerdo el nombre Y se acercaron Y me dijeron que aprobaron sus exámenes Gracias a mi video Gracias por el cariño Los quiero Gracias Cuando ustedes me vean en la calle Salúdenme A mí me encanta encontrarme con ustedes en la calle Salúdenme No se me alejen No me digan Ay yo no me acerqué porque me dio cosas No Acérquense Me encanta saludarlos Me encanta Si usted bebe alcohol socialmente ¿Qué le ayudará a garantizar La seguridad Al manejar? Ir a casa con un pana Que no haya bebido Ir a casa con un amigo Que no haya bebido Con un cuate Que no haya bebido Con un carnal Que no haya bebido Con un parcero Que no haya bebido Bueno Ustedes me entendieron Ir con alguien a casa Que no haya bebido Cuando maneja en un camino de dos carriles Sin carril de bicicleta Y se encuentra un ciclista Viajando en la misma dirección que usted Oiga bien la pregunta Cuando usted maneja en un camino de dos carriles Sin carril de bicicleta Y usted se encuentra un ciclista Viajando en la misma dirección que usted Que usted ¿Cuál es la forma más segura De adelantar al ciclista? ¿Cuál? A Se la voy a dar en la A ya No busquen más en la A Veo todos ustedes poniéndola A Ustedes están claros que en la A Usted tiene que bajar la velocidad ¿Verdad? Bajar la velocidad Supongamos que usted es El Cybertruck Bajar la velocidad Esperar Hasta que ya no haya tráfico O acercándose Entonces usted va a adelantar A la bicicleta Dejando suficiente espacio Eso es lo que tiene que hacer ¿Ok? Ok Cuando maneja cerca de un peatón ciego Que lleva un bastón blanco O un perro guía Usted debe A Bajar la velocidad Y prepararse para detenerse B Tomar el derecho de paso C Proceda de forma Normal No pasa nada Y D Alejese rápidamente ¿Cuál es la respuesta correcta? Acuérdense Que un peatón Ciego Que lleva un bastón blanco No es un dios del Olimpo Es un ultra dios del Olimpo Es un ultra dios del Olimpo ¿Ok? Sherlyn Petit ¿Cómo estás querida? Te veo por ahí comentando De la mía personal Sherlyn De México La A Bajar la velocidad Y prepararse para detenerse Porque es un ultra dios del Olimpo Usted choca un peatón ciego Aquí Mire Entiérrese Entiérrese Vivo Viva Entiérrese Desapare Que que Mire No hay forma Los carriles de tráfico Que se mueven en sentido contrario Se dividen por líneas A Esta vez se la debe saber Todo el mundo ya Líneas blancas B Líneas rojas C Líneas negras Y D Líneas amarillas Los carriles de tráfico Que se mueven en sentidos contrarios Se dividen por líneas Ay Yamile Ay Yamile Yamile Mi amor Yamile se marchó Y Yamile la marco Guau Que huevo Vaya que es enorme Por que es tan grande el huevo Ay Yamile No Yamile Tu no Ay no Tan buena que era No Yamile Es la De Amarillas Yamile Los carriles de tráfico Que se mueven en sentidos contrarios Se dividen Por líneas Amarillas Míralas aquí Yamile Te las voy a mostrar Vamos a ver Líneas Amarillas Míralas ahí Dios Odio el ring Ese Todavía no lo he podido desinstalar Dios santo Mañana lo desinstalo Lo juro Mira 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 me pone vainas Que yo no quiero ver No es eso papá Que te pasa Esto es lo que quiero Estas son las líneas amarillas Miren Cuando ustedes ven líneas amarillas Eso significa que es una doble vía Una doble vía Significa que los vehículos Tienen doble tránsito Van por la derecha Vienen por la izquierda Es una doble vía Doble vía Cuando son blancas Así blancas Es una vía Significa que todos los vehículos Van en la misma dirección Pero cuando es amarillas Significa doble vía Doble vía Doble vía Yamile Martínez No te preocupes corazón Eso es parte de esto Yo estoy En broma Ok Besos para ti querida No te me sientas mal Por eso Yo solamente estoy Bromeando Porque así se aprende más No podemos estar tan serios Yamile Por Dios ¿Qué pasa? Está llegando a la intersección Con una luz amarilla intermitente Usted debe A Detenerse y esperar Que la luz cambie B Hacer una vuelta En U Porque la intersección Está cerrada C Atravesar con cuidado La intersección Y D Prepararse para detenerse Porque la luz Se va a poner roja Que dice el público Veo gente poniendo Que la A Veo mucha gente poniéndome Que la A Hay Dorca Hay Soli Hay María Ah no En Facebook Están bien Carol Heidi José El de Mira Todos están bien En Facebook Pero aquí En YouTube Wow Que huevo Vaya que es enorme ¿Por qué es tan grande El huevo? De dinosaurio De dinosaurio Oh my god Que huevo Es la C Usted está llegando A una intersección Con una luz amarilla Intermitente Usted necesariamente Debe atravesar Con cuidado La intersección Mi gente Es la C Siempre hay una señal Cuando Siempre hay una señal Cuando Se la voy a dar Cuando cambia de carril Cuando Entra o salga De un espacio De estacionamiento Cuando Entre Al tráfico Desde un área De estacionamiento Callejón Y de Todo lo anterior Es correcto Todo lo anterior Es correcto Bien ¿Qué significa Esta flecha Verde En un semáforo De control De carriles ¿Qué significa? A Que usted puede usar Ese carril B Que no se permiten Vehículos En este carril C Que tiene el derecho De paso Y de Que debe entrar A ese carril Que dice Que dice el público A ver Que dice el público Pues que puede Entrar a ese carril Lo que puede usar Ese carril Claro que si Estamos terminando Gente Ustedes saben Que esta significa Hay una colina Inclinada Más adelante Ahí no me detengo Mucho Porque Vosotros sabéis Que significa Eso Hay una colina Inclinada Más adelante ¿Cuál de las siguientes Es verdadera Sobre un camino Húmedo? A A medida que maneja Más rápido Sus ruedas Se hacen menos efectivas B El agua No afecta A los vehículos Con ruedas Buenas C El agua Más profunda Es menos peligrosa Y D A medida que Disminuye La velocidad Del camino Se hace más Resbaladí Resbaloso ¿Por qué yo digo Resbalizo? Resbaloso La A ¿Verdad? Significa Que cuál De las siguientes Es verdadera Sobre un camino Húmedo Pues la A Que a medida Que maneja Más rápido Sus ruedas Se hacen menos Efectivas En el camino Cuando usted Conduce Autopistas Grandes Cuando usted Conduce Autopistas Grandes A Se la voy a dar Es toda la que están ahí Usted tiene que estar alerta Tiene que mantener Sus ojos en movimiento Cuando manejen Autopistas grandes Usted tiene que estar alerta Mantener Sus ojos en movimiento Estar listo Para reaccionar A peligros en la vía Y todas las anteriores Son correctas Todas las anteriores Son correctas Todas las anteriores Son correctas ¿Qué pasa? Que usted está manejando En una vía estrecha ¿Verdad? Y usted se encuentra Con un vehículo Que viene en sentido contrario ¿Qué usted tiene que hacer ahí? A Salirse completamente Del camino Y parar B Darle al vehículo Que viene en sentido contrario Al menos una mitad De la parte central De la vía C Hacer que El otro vehículo Se aparte Porque usted Estaba allí antes ¿Verdad? O D Encender las luces Delanteras Para asegurarse Que el otro vehículo Lo vea ¿Qué dice el público? Vamos a ver gente Que estamos terminando Ya nada más falta una sección Y terminamos por hoy Recuerden que estoy aquí Todos los días A las 12 del día Y a las 10 de la noche Para Nueva Jersey Y que si usted quiere Las preguntas que más salen Tiene que escribirme Por Julio Herrera Más Automáticamente El bot Que tengo ahí activado Se llama Robotina Le va a mandar Las preguntas que más salen Si quiere el video Del práctico Si quiere el curso de inglés Si quiere la ciudadanía Si quiere el kit De bajar de peso Todo eso el bot Si tiene otro asunto Escriba Que usted quiere hablar Directamente conmigo Otro asunto Y entonces yo En mi tiempo Vengo y reviso Y le contesto Si es que tiene Todo ahí automatizado Si quiere las preguntas Automáticamente Julio Herrera Más Por Instagram O por Facebook Usted está manejando En una vía estrecha Y se encuentra Con un vehículo Que viene en sentido contrario ¿Qué usted debe hacer? Darle al vehículo Que viene en sentido contrario Al menos una mitad De la vía Para que el vehículo Pueda desarrollarse Y ser feliz Darle al vehículo Que viene en sentido contrario Al menos una mitad De la parte central De la vía Eso es lo que usted Tiene que hacer Ok Y ya vamos Con la última sección Mi gente bella Y hermosa Preciosa ¿Cuándo se puede proceder Por una intersección Con una señal de alto? Pero en este caso No hay una línea De peatones Ni de cruce De peatones ¿En qué momento Usted puede cruzar? Se la voy a dar La B Al parar completamente Y asegurarse De que es seguro Proceder Al parar completamente Y asegurarse De que es seguro Proceder La forma correcta De usar una rampa De salida De autopista Es Se la voy a dar No bajar la velocidad Hasta que usted Ya se encuentre En la pista De salida Oiga bien La forma correcta De usar Una rampa De salida De autopista Acuérdese Que en la autopista Usted va A una velocidad Rápido Entonces La forma correcta De usar Una rampa De salida De autopista Es No bajar La velocidad Hasta que ya Usted esté En la pista En la rampa De salida Cuando usted Esté en la rampa De salida Entonces usted Baja la velocidad Pero hasta que No llegue ahí No baje La velocidad Porque vienen Vehículos Rápidos Y podría causar Un accidente ¿Qué usted debe hacer Cuando ve esta señal Usted sabe Que es el Railroad Crossing O sea cruce De ferrocarril ¿Verdad? Cruce de ferrocarril Es esa señal Usted tiene que Bajar la velocidad Y ceder el paso A los trenes Como usted ve esa señal Bajar la velocidad Y cederle el paso A los trenes Estoy acelerando Porque estamos tarde Cuando la luz De un semáforo Se pone verde ¿Qué usted debe hacer? Cederle el paso A los dioses Del Olimpo Tener la luz verde No significa Que usted puede ir Por ahí Como que Chivo sin ley No Cuando usted vea Una luz verde En un semáforo Significa que usted Puede proceder Si no hay peatones O tránsito En el camino Acuérdese que Los peatones Son dioses Del Olimpo Por ende Ellos siempre Van a tener Preferencia Por encima de usted Como conductor Y ustedes saben Que cuando ustedes Manejan en niebla Tienen que usar Las luces bajas Cuando usted maneje En nieve Lloviendo O nevando Usted tiene Que Por Dios Tiene que Usar sus luces Bajas Usar sus luces Bajas Porque Si pone Luces altas No va a poder Ver Esta señal Que significa Se la doy Esa señal Significa Mira Hay un carril Que está completo Y un carril Aquí como que Se reduce Entonces La respuesta Obviamente Que el carril Se reduce Y pronto Se acabará El carril Derecho Míralo Ahí se está Como por acabar El carril Derecho ¿Verdad? ¿Verdad que sí? 49 Las flechas iluminadas A veces se usan Para controlar Donde dar vuelta En un carril Específico Entonces Una flecha roja Significa exactamente Lo mismo Que una luz roja Circular Para el carril Indicado Una flecha roja Significa Lo mismo Que una luz Roja circular Para el carril Indicado Y última Si necesita manejar En condiciones De niebla Ya se lo dije Ahorita Encienda Sus luces Delanteras Y asegúrese De que están Bajas Esa es La misma Que está aquí Mírala aquí Esa es Cuando maneje En la niebla Use sus luces Bajas Mírala ahí Y aquí abajo Es la misma Pero de forma Diferente Si necesita Manejar En condiciones De niebla Es la misma Pregunta Encienda Sus luces Delanteras Y asegúrese De que están Bajas Es la misma Vaina Terminamos Yo puse Cero errores Hoy Por ende Yo soy un Ultra Dios del Olimpo Los que pusieron Cero huevo Igual que yo Pónganse una corona Ahí en los comentarios Porque ustedes son Ultra Dioses del Olimpo El lugar más privilegiado En esta plataforma Los que pusieron De uno A tres huevos Ustedes son Dioses del Olimpo También Ok Si usted puso De cuatro A nueve huevos Si usted puso De cuatro A nueve huevos Déjeme decirle Que usted es un Simple mortal Pero si usted Me puso Die huevos Mire Usted se murió Está en el purgatorio Muerto La única forma De salir De ese lugar Oscuro Y tenebroso Es Seguir estudiando Estos videos Y para eso Tiene que seguirme Por Instagram Porque por ahí Automáticamente Mi bot robotina Le voy a mandar Los tres videos Con las preguntas Que más salen Los tres videos Con las preguntas Que más salen Automáticamente Y aparte de eso También Puede hacerlo Por Facebook También Julio Herrera Más Por ahí Está robotina Activa También Le manda las preguntas Que más salen Si usted quiere Adelgazar Y bajar de peso Como yo Que perdí 60 libras 60 libras En apenas Dos meses Perdí 60 libras Todo el que me conoce Todo el que me viene Siguiendo En esta plataforma Sabe que yo no miento Miren 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 Este es mi Instagram Miren 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 Señores Miren 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 Como yo estaba Miren Miren Así me puse Así me puse Lo que está pasando Conmigo Impresionante 2.75 Hace un Y tres semanas 2.75 Tengo 2.32 Ahora Solamente me faltan 12 libras Para llegar a mi meta De 220 libras Que preciosidad 12 libras Que belleza En un mes Y tres semanas En un mes Y tres semanas Miren esto Miren esto Miren como me quedaba Ese pantalón Señores Miren 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 Si yo les digo A ustedes Que ese pantalón Ese pantalón Me quedaba a mi Apretado Apretado Ustedes no me lo creen No me lo creen Julio Julio no es mentira Miren esta vaina Miren Y saben que es lo mejor Mucha gente me está diciendo No porque Ah mira Hasta los pantaloncillos O sea me están No 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 Esto es una cosa impresionante Impresionante Mira y te dicen No porque te quedan estrías Que se yo Cuanto Porque tu bajaste mucho Estoy nitido Ya yo tenía una cuenta Estrías vieja Pero no me quedan Ni que esas estrías Que están diciendo Esto se te pega de la piel Nitido Una maravilla Una maravilla Ahorrate 20 mil dólares De una bariátrica Con 180 dólares Con este kit Y baja En menos de un mes y tres semanas Que aparte de eso Tengo una nutricionista Que te va a ayudar A perder peso Y sabes que más tengo Miren señores Miren esa vaina Miren ¿Cómo estás? Ya 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 Espérate Julio No te quiero ir hablándome La historia de tu vida Julio Solamente quiero mostrar El cambio De antes y después De como tú estabas Y como te pusiste Mi querido Julito Sexy de las poesías Señores Fue un cambio impresionante Miren esta vaina Miren Señores Miren esa vaina Miren Miren eso Miren eso Miren esa vaina Usted quiere comprar El kit de bajar de peso 180 80 dolaritos Vienen unas pastillas Naturales El El té Y viene también El El té Las gotas Y las pastillas Y también hay un café Si lo quieren comprar Eso es aparte Para también perder peso Señores Es una maravilla Esto me cambió la vida Yo soy otra persona Usted quiere el kit También me puede escribir Por Julio Herrera Más Por ahí le mando el link Para comprarlo Una vez lo compre Lo meto en otro grupo De WhatsApp En donde estamos todos ahí Haciendo el reto Y bajando de peso Todos los días Mi amiguita Carla Portillo Es una de las De las que nos está ayudando Ella está aquí Ahora mismo en el live Y ella es una de las que nos está ayudando Ahí a perder peso De una forma saludable Así es que ya saben Escríbame por Julio Herrera Más Recuerden que estoy aquí Todos los días A las 12 del día A las 10 de la noche Las preguntas que más salen Están por ahí Por Julio Herrera Más en Instagram Y lo quiero que jode Yo lo quiero mucho Ustedes señores Si supieran cuánto lo quiero Dios me lo bendiga mucho Estamos aquí a las 12 del día A las 10 de la noche Nos vemos en el siguiente video En esto que se llama Julio Herrera Más Hasta la próxima Ja ja ja